Nepoibis. ¿Quiénes son y por qué es popular este término? La portada de New York Magazine presenta a los Nepoibis más conocidos de Hollywood y del mundo de la moda y además explica cómo, gracias a su familia, estos jóvenes entraron en la industria. El término en español es una abreviación de Bebé del Nepotismo, que significa favoritismo mostrado sobre la relación familiar, no exactamente por mérito o talento propio. Esto no niega que tengan talento y que sean muy buenos en lo que hacen. De esta manera, algunas personas confirman que uno de los caminos más seguros para el éxito en Hollywood es ser hijo de una persona famosa. Es el caso de Dakota Johnson, Millie Rose Deeb, Zoe Rabbids, Kristen Stewart o J.G. Lehigh. Millie Rose Deeb, hija de Johnny Deeb, en una entrevista con él, dijo, ahora comillas, Internet se preocupa mucho más por quién es tu familia que por las personas que te están metiendo en cosas. Tal vez pongas tu pie en la puerta, pero todavía tienes un pie en la puerta, hay mucho trabajo que viene después de eso, cierro comillas. Frente a esto, Victoria Seretti, famosa modelo italiana, respondió, No tienes ni idea de cuánto tienes que luchar para que la gente te respete. Llevo años, tú lo obtienes el primer día de gratis. Sé que no es tu culpa, pero por favor, aprecia y conoce el lugar de donde vienes.